Me inquieta esperar Nunca supe qué hacer para aguantar Si acumula puedo explotar Palabras no dichas tienen un lugar Me inquieta esperar Nunca supe qué hacer para aguantar El reloj me marca el sonido Del tiempo perdido O del tiempo invertido Jugar con el pulso jodido Si no sabes escuchar Es preferible no hablar Vos no querés dialogar Vos sólo quieres ganar Me inquieta esperar Nunca supe qué hacer para aguantar Si acumula puedo explotar Palabras no dichas tienen un lugar La mente inquieta de forma minuto Cuando estoy con vos conecto disfruto Cuando miro pa' fuera veo difunto Que orgullosos se tildan de adultos Ocultando cualquier impulso Sonriendo con todo disgusto Aguantando hasta los insultos Y yo vomitando todo lo injusto Pausa, momento de reflexión Pausa, mejor la televisión Estoy en la gloria eterna Y chorrea frío en mi cara El viento me despeina El silencio me desgarra Estoy en la gloria eterna Y chorrea frío en mi cara El viento me despeina El silencio me desgarra Inquieta es final Nunca supe qué hacer para aguantar Si acumula puedo explotar Palabras no dichas tienen un lugar Caigo adentro mío 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 Gracias.